Un, dos, tres, y... Vamos a hablar de una vez, director de este color Pienso que siempre tu me trataste de engañar Si lo vas a negar, cuanto tengo que esperar Un aroma en cueva sobre mi Un aroma en cueva sobre mi Parece que no es suficiente ¿Quién disparó sobre mí? Nunca lo voy a saber Mi cabeza falló, no pasé a pedir perdón No sentí el dolor, y ahora todo termine Ahora no me cuelgas sobremien Mis problemas no terminan a quien Parece que no es suficiente Oh, 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 esta muerte que me viene a buscar Oh, 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 cuando llegue no la dejes entrar Voy a esconderme en el patio No quiero saber de una vez qué es lo que ha pasado aquí Yo no supe muy bien qué onda cuando yo me fui Nadie quiso contar, nadie quiso una palabra más Una mentira ideal vale más que una verdad Engañosa y fatal, que jamás vas a aceptar Un secreto al revés difícil de entender Ahora no me cuelgas sobre mí Ahora no me cuelgas sobre mí Tus problemas no terminan aquí Qué me queda por hacer, no sé, perderse va todo a mí Muchas gracias